Derecha 5, larga, empache, cresta Precaución 60, seguida derecha, empache, cresta 40 Izquierda 6, 60, derecha 5, muy larga, empache, 60 Izquierda 6, imposible salto, cresta 60, empaches Izquierda 5, larga, sigue empaches, cresta 40 Izquierda 6, derecha 5, larga, en salto, cresta Izquierda 4, 40 Precaución, izquierda 5, larga, abre, salto, cresta Derecha 4, medio larga Derecha 3, empache, 60 Precaución, izquierda 4, en salto, cresta, abre, 80 Derecha 3, por izquierda 2, salto, largo Derecha 3, cierra, no tajar, a salto, cresta Izquierda 5, medio larga, empache Derecha 4, medio larga Izquierda 5, medio larga, en salto, cresta, 40 Derecha 4, medio larga Izquierda 6, izquierda 6, larga, para sigue al centro, en salto, 80 Derecha 4, abre, cierra, empache Precaución, izquierda 3, empaches Izquierda 3, medio larga, abre Derecha 3, izquierda 6, seguir derecha, empache, cresta, 60 Derecha 2, medio larga Derecha 2, medio larga Izquierda 3, abre, 60 Y, cresta Derecha 5, 80, cresta Izquierda 4, cierra, encuesta, 60 Empache, izquierda 5, 80, por encima Atención, derecha 4, encuesta, abre y sigue a 80 Izquierda, izquierda 5, en salto Derecha 5, para derecha 5, mantener Derecha 5, largo, sigue en bache, izquierda, 5, 40 Derecha 5, larga, 40 Bache, va bien Derecha 4, en bache, cresta, 60 En baches Atención, derecha